hola qué tal bienvenidos al canal de joemario en esta ocasión tenemos una nueva serie de arc y volvemos a empezar desde cero bueno tenemos nivel 8 ambos y nos hemos construido esta casa de paja que es provisional pues esperemos que cuando tengamos el nivel el nivel adecuado pongamos podamos hacernos una casa de piedra hasta entonces tendremos que conformarnos con esto por eso dentro de esta hoguera y aquí y nada hay una casa para guardar cosas y ya está no tenemos nada más hemos empezamos a hacer nada hace dos días hace un par de días de juego y hemos subido hasta el nivel 8 o 7 exactamente y nos hemos quedado aquí en esta zona que por cierto tenemos vecinos tenemos dos vecinos concretamente un poco alejados pero vecinos hacia el cabo si alejados pero vecinos tenemos agua aquí al lado cerca y tenemos que conseguir piel para crearnos una casa de una casa una así que nuestro objetivo de hoy es cazar si cazar mucho porque nos falta unos 10 de piel cuánto de piel nos 20 con 20 de pie lo hemos sobrado para hacer una cama y poder espanear en el caso de que nos mate que nos van a matar ahora mismo ahora mismo el juego va muy bien antes los dinosaurios se quedaban un poco contornillados debe ser por el lag o porque no estaba muy bien optimizado y era muy fácil matar a cualquier bicho de hecho los raptor no nos inspiraban ningún miedo ahora mismo se te lanza y se te come vivo en un minuto exactamente o sea antes hemos muerto ya por dilos bueno los dilos ahora son un reto esos bichejos que son como las gajas gigantes le metían bueno tenías un poco pegándoles metiéndoles la lanza en el ojo pues ahora hay que tener cuidado bien con otros bichos vamos a cazar y que iba a decir iba a decir otra cosa así que la casa es por como hemos dicho es provisional y pero como nos queda mucho para llegar a poder construir una casa de roca vamos a oye que haces que haces que haces mira hay un bicho aquí y pasas de él pero ha sido un bicho inofensivo tío no te haga penica a qué bicho quieres matar y a qué bicho quieres matar si no siendo inofensivo bueno venga tú mátalo seguro que te gana en una carrera hostia un escorpión que hacemos lo matamos si hombre no es un escorpión que me ha ganado porque le he perdido de vista y porque me quedo sin lanza me quedo sin lanza coge más madera coge me he quedado sin lanza y me he puesto a mirar pero caftea madera digo caftea más lanzas hombre pillas madera pillas lo que sea pero que le he perdido de vista chilex le he perdido de vista tío y porque necesitas fibra también chiles y fibra sí joder tío pero que tenía dos lanzas se me han roto las dos eh bueno si no lo tengas en el sitio adecuado parece que lo has robado ah no que lo he matado lo he matado lo he matado vale 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 ya está sí he conseguido cuatro de piel y dos de carne lo interesante sería buscar peleas entre bichos sí eso ha sido interesante como el escorpión estaba peleándose con algo no me acuerdo que era un bicho que bueno que sea herbívoro contra uno carnívoro que gane el herbívoro y nos pillamos carne gracias bueno lo que estaba diciendo que no me ha dado tiempo a terminar como he dicho nos queda mucho para conseguir piedra para crear una casa por eso tenemos que conseguir más paja para aumentar las dimensiones de la casa porque aunque sea una casa provisional pues vamos a agrandarla un poco más vale estoy viendo un cocodrilo ahí que nada vale ahí venga va nos alentamos aquí en la zona esta de la esplanada esta necesito Silex vale Silex era picando piedra no? si me voy a meter aquí para el prago mira un dobo y esto significa que hemos abandonado la anterior serie pues no es que nada que volvemos a empezar desde cero total eh narices no? vale ya está jode con los compis no? que yo no os pesáis tú oye te han pegado jode van todos a por ti eh? este no este va a por mi vale dale 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 se ha pasado con mis botas se han ido? se han comido tío se han comido jaja vamos a ver que tenemos aquí? tengo un C de piel pues voy a hacerme unas botas eh? voy a hacérmelas a ver necesito fibra más fibra vale pues no será que no vaya aquí ya ya joder atrás 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 que hay bichos ostia que te van a comer ven aquí aquí nos defendemos aquí por lo menos se los puede ver vale por ahí viene uno ostia te he pegado tipo ostia me voy de aquí me voy de aquí me voy de aquí me voy nooo enserio? nooo tío lo he robado eh encima ah a ver estupendo no tío que no nos digas pues nada yo te espero aquí vale a ver si puedo llegar joder tío que rabia se me han caído guau guau tío que puta rabia enserio he muerto chicos y Juan Jopeta me ha hecho una cama porque no podía llegar hasta aquí sin morir respaneaba y moría por raptors y hasta aquí oye tienes mis cosas mis cosas no he conseguido las lanzas pues vete a coger mis cosas me doy nada por favor jajaja jajaja y que hago se tira una lanza y ya esta he pillado lo imprescindible las pieles y ya da igual luego al día siguiente no sé pero si no tengo vida tengo muy poca vida o no a ver aquí es carne tío no no pero si estoy lleno pero bueno ah pero yo no a ver no es un bug yo creo que es un bug de que no tenga el HP ahí vale vale me estoy muriendo de hambre a ver voy a tener que ir yo a recoger mis cosas ¿es peligroso? a lo mismo no se quebrais son las dos si se puede ir ¿es peligroso? eh bueno si vamos con precaución podemos ir ¿tienes la lanza? ah bueno solo una se me va a romper yo creo eh pero bueno a ver si no me acuerdo donde te dejé tirado de hecho yo tenía dos lanzas lo que hay que buscar es tu mochila porque muy posiblemente se hayan comido mi calaver si posiblemente es una posibilidad bastante que bueno de tanto estereadas en el enzampar vamos a quedarnos pegados los estegos bueno eh poco a poco vale 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 mira un bichejo captador es esto? esto no es eh que? esto no es que no es? a ver a ver puede ser pero que quiero decir que solo hay piel sol y piel cuidado tío ya esta osea que? no no es esto como que es esto? no no es carne podrida tío no no que es lo que he cogido yo eh había una mochila aquí y había cint este esto y y y no no es que no es esta un poco mas en el descampado ah vale y esa mochila que era? que mochila tío yo no he visto ninguna había una mochila aquí la he cogido tío joder y de quien era? coño no ha seguido el nombre no no he leído mierda me estan intoxicando con algo cuidado posiblemente hormigas no le veo lula bueno lo he grabado lo he grabado eh de todos modos que me caigo desplomado ya esta que no me mate ya esta ya esta quita la carne a esto nada humo un escorpio un escorpion lo estas viendo? eh? el que? joder macho me cago en la lex el que? que ha sido eso? eeeh joder pero a que distancia tienes tu televisión macho? porque? joder macho porque acabo de ver un escorpion allo lejos si si te he dicho hay un escorpion ahi por eso digo, a ver si te vas a lanzar apunta hacia arriba es que no le doy apunta hacia arriba pero si yo hago joder no gire derecha a izquierda, ve hacia atrás si no, no lo ve lo he matado vamos a estar adelantándonos estoy jodidísimo come carne esperate subo vale, he subido de nivel, nivel 9 ya ¿tienes? es que estoy lleno pero no me sube la vida, es que esto es un bug bueno, si estas muy lleno entonces no es que no te sube aguanta falta que tengas un poco de hambre es que esta es que no se si, no me explico en el video lo veras es que esta el hp esta bajo eh que no hay, no hay hp jajaja no me refiero que no esta la cruz etal si no que no, es como si no tuviese 0 el hp estoy muerto, yo creo, es que no se jajaja jajaja vale, mis cosas donde estan entonces Pues tienes que estar por la zona, cuidado Ahí hay un... Un bicho, creo que ya viene por nosotros Vale, mira, yo tengo el agro Tú vete a puestos cosas Vale, muy bien, como corres más que yo Y en lugar de esperar a que nos separemos Tú vas directamente a la misma dirección En la que voy yo ¿Qué haces? ¿Qué haces? No vengas conmigo, ¿eh? ¡Jale, oh! ¡Ay, Dios! Va, se está pegando Va, ¿dónde, dónde es? Estoy dando la vuelta al muro Va, te veo, te veo Pues tendría que estar por esta zona Me la has desaparecido Buah, Dios mío, ha desaparecido Mis cosas Tenía muchas cosas Yo creo que sí, yo creo que han desaparecido Aquí Hostia, ¿qué es esto? Un mono Ah, quítalo, quítale, quítale la mierda, tú Quítale... Vale Ya está ¿Dónde estás? Estoy aquí ¿A dónde se han aparecido mis cosas? Yo recuerdo que lo solté por esta zona No me lo recuerdo muy bien por dónde A ver, estaba viendo a los escobiones Pegándose con un panasaurio Pero yo recuerdo que subí Entonces, en algún momento dado Creo que... Bueno, está Creo que verá por esta colina Joder, Juanjo, muy mal Muy mal Te estaba arrastrando, tío ¿Qué quieres que haga? Así tratas mi cadáver Voy a cargar contigo Está por la colina Esta, tío Con la sombra esta no se ve una leche Y con tanta vegetación menos Había mucha vegetación Donde lo dejaste Era por esta zona, tío Era el este El sendero este Ya, pero si había mucha... El este tiene que estar por aquí Bueno, es que no se ve un pijote Con tanta vegetación Que me has quedado aún así Aunque sepa dónde está Con tanta gas bajo Es que no puede ser Que haya desaparecido En tan poco tiempo Nomás esto te ha dado Unos 15 minutos también Que no digo ya A lo mejor como he muerto Varias veces No sé Y voy quitando aquí Augusto Mierda Pues nada Pues no veo sin nada O sea Encuentras una mochila por ahí Que no existía Es verdad Me he encontrado una mochila Que tenía zinc Y piel Y fibra Y no eres capaz de encontrar la tuya Y fibra Tenía 64 64 O menos Eh Tengo 50 de piel Bueno Me pones a hacer guantes O lo que sea Vale Si no estoy encima El escorpión ¿A quién? A ti o a mí Yo lo acabo de ver Va por ti Va por ti Va por ti Pues estoy haciendo una carrerita No, no, no Va por mí Va por mí Va por mí Pues huye Pues nada Voy a empezar de cero Otra vez A construirme las cosas Y tal Voy a comprobar A ver si puedo matar Este parasario Vale No creo Porque corre más que yo Lo mato, lo mato, lo mato Ya está Me lo he matado Me lo he matado Venga Pon el hacha Y le piso todo Lo gringa Venga coño Joder Que lag Joder Hay un montón de lag Ahora sí En pie Ahora hay un poco de lag Ya me hago cuenta Va Y consigo 6 de piel Y 3 de carne Bueno Estoy grabando ahora mismo Y les voy a enseñar Como está nuestra casa Ahora Que la hemos hecho más grande Y esto es nuestra casa Uy coño Me cago en la puta Aquí Mucho lag Vale Esta es nuestra casa Antes de la puerta Estaba aquí Pero ya no está La hemos cambiado De sitio Las dimensiones Las hemos hecho Un poquito más grande Un poco más Joder Y entramos por aquí Esto No sé si Esto lo quitamos Esto de esta parte ¿Qué? Esta parte ¿La quitamos? No, no No la quitamos ¿Por? ¿Por qué no? El árbol está aquí Y majo Y majo Está aquí No lo descubre No digo eso Digo esto La parte de dentro Ven ¿Qué pasa dentro? A ver Yo qué sé En vez de que haya dos puertas No hay parte de dentro ¿De dónde sacas Esta parte de dentro? Estamos fuera Yo estoy Yo estoy dentro ¿Dónde estás? Dentro de nada Joder Este es el lag Este es el lag ¿Eh? No es por tu leer Me cago en la puta Ahora sí Estoy fuera Bueno mira Yo me voy a dar una vuelta Para aquí No, no, no Espera un momento Esta parte La vamos a quitar La parte esta de dentro A ver A quitar O no Ahora vamos a Ah, lo que quieras Me lo quito Lo quito Lo quito De la ganada Espera Ay, yo qué sé No, yo qué sé Yo he tirado tu opinión Pero tío ¿Me estás sacando la puerta? Eh, sí La he cerrado sin querer Perdón No, me he cerrado la puerta ¿Me intenté abrirla? Ahora Ahora he cerrado tú Te meto, eh Te meto Te saco la lanza Y te dejo Quito, eh Si no, si no Si no No, está bien Vamos a ver Bueno va Así está bien Entonces A mí me da igual Pero yo creo que sería mejor Quitarlo todo Bueno Pues quizás Lo dejamos así Entonces Y esta es nuestra casa Va, va Para el hilo Ah, lo he matado yo O lo has matado Ah, no sé Me da cuenta A ver, lo que he cubrado Vale Va, ya está Va, va Vamos a explorar un poco Por ahí Bueno va Estoy grabando ya, eh Estoy A ver ¿Dónde está el bicho? He empezado Está ahí Tío, no está atacando a nada La madre que lo parió Míralo Míralo El bicho está ahí a lo lejos Y se ha quedado parado Ahora, ahora Mira, cuando quiere Tiene inteligencia Va, va Sí, sí, sí Se está pegando con el Triceratops Se está pegando con el Triceratops Pelea, pelea Pelea A ver, Kingar A ver, Kingar Le ayudo al Triceratops Que le está pegando una palita Al Triceratops Hostia, que lo ha matado Que lo ha matado, tío Lo ha matado Aléjate de ese bicho Estoy huyendo Muy lejos Muy lejos, eh No sé si me está siguiendo Mierda, estoy viniendo Joder, estoy quedando para allá Bueno, voy a ver si lo puedo alejar Que vamos más todavía Eh, uff Va a haber un dilo aquí Muerto Voy a coger de la carne Tío, lo ha matado al Triceratops Es que no me lo puedo creer Lo ha matado Hostia, y se ha cargado a otra cosa Pero si es un destructor Es un destructor este bicho Y ahora está atacando a un No sé qué es Es un mono Un mono pequeño, tío Pobrecito Qué animal Ahora se está cargando Ah, no Se está atacando un dilo Vale, vale Se está cargando todo bicho, eh Lo malo es que Me piensa que va matando a bichos Va aumentando de nivel Pues joder Pues que muera ya Porque está aquí muy cerca De nosotros Va, estoy volviendo a casa Está más alejado, eh Está bastante más Está donde Donde la zona Donde está la muralla Esta Donde está la muralla Donde está la muralla ¿Sabes dónde? Sí, sí Por la zona que voy a partir Ahora mismo Pues está ahí Se ha cargado Parte de la casa Y casi se carga Otro trozo Aquí Está bueno, man A ver Que lo parió, tío Hostia Tú Que se ha cargado Se ha cargado Una caja De inventario ¿Cuál es la buena o la mala? Pues no sé si es la buena o la mala La que estaba a la izquierda Te veo Hola No, no Se ha cargado dos O sea que había dos cajas de inventario Se ha cargado dos Es verdad No sé qué guardábamos aquí Creo que no había nada Pero Pero joder No hay madera, ¿no? Para hacer Puedes hacer otra pared De paja Al menos Claro No tengo herramientas Para picar una mierda Vale Hostia, hostia Pues hago Hago un techo de madera Espera Venga, va No puedo hacerlo Nada No tengo nada de nada Uy, un techo Una pared, coño Quería decir Hago una pared de madera Y ya está Bueno, venga Va, voy a poner la pared Uy No No voy a buscar madera Va, espera, coño Va, voy a hacer Uy Ya está He hecho una pared de De madera Mario Dime ¿Qué? Nada, nada Suena Joder, qué susto Va, he subido de nivel A ver, me muento Eh, velocidad Sí, he subido Ya está Nivel 11 tengo ya No sé si podría aprender algo más No sé Va, está bien así Joder, pues vamos Pues no sé Al final No vamos a reidear Es que es muy peligroso Es que estoy pensando Creo que hicimos un robeo Para llegar aquí Es posible Sí, sí Y ya está